¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Respecto de que nuestra localidad también ha sido reivindicado como el centro educativo del Valle Medio por la legislatura. Por eso creo que acá, esta emoción que nos embarga, tenemos que hacer memoria de aquellos que en sus gestiones fueron formateando, porque siempre para poner en juego un edificio, un establecimiento escolar, hay que potenciarlo desde la gestión política y también reivindicarlo con datos técnicos que avalan tal situación. No podemos dejar de recordar a intendentes pioneros en este aspecto, y por eso nos embarga la emoción de lo que es la educación, porque podemos estar o aceptar que alguien no quiera estudiar. Lo que no podemos aceptar es que no estar impedido de estudiar. Y yo creo que esta es la esencia de todo el esfuerzo que hace educación. Y por eso digo que, bueno, agradezco realmente la presencia del Vice Gobernador, del Ministro, de autoridades. No dejar de recordar que todas las cosas se hacen con granitos de arena, pero con firme decisión y firme compromiso. Por eso, Moni, te felicito, no puedo dejar de mencionarte, la constancia a Eduardo también, con su característica manera de ser, pero esencial para los objetivos. La manera de ser la vamos a ir aceptando a través del tiempo, pero te queremos mucho. Y bueno, tiene que ver con esta realidad, porque tener casa propia, el otro día en Río Colorado pudimos estar presente, la emoción de la comunidad, para reivindicar el funcionamiento de la formación docente. Pero inmediatamente ellos pedían la casa propia. Hoy nosotros la tenemos, y con nostalgia y con gran alegría, vuelvo a repetir, porque el ser humano se nutre de sentimientos. No me puedo olvidar de dónde funcionábamos en el comienzo, y que algunas, quizás, profesionales, docentes, hoy se recuerdan de algún profesor de matemática mucho más joven, porque yo fui el primer profesor de matemática que tuvieron que soportar. Que en realidad, lo quiero recordar con imagen, no para magnificar personalmente nada, sino para recordar cómo fue el arranque. El arranque fue una gran propuesta educativa, y donde los estudiantes, había personas de 37 años que querían iniciar esta carrera. Es un poco lo que decía el otro día la directora de Río Colorado, cómo se abre en abanico una propuesta que es para estudiar, para capacitarse, para perfeccionar. Y es un tema que, insisto, que es la docencia. Hoy en día, docencia, conocimiento, capacitación, es todo aquello que nos va a marcar. Yo creo que hay un destino que nos llama, un tiempo, que yo le llamo el túnel del tiempo, se producen las coordenadas para que se produzcan muchas cosas. En esencia, el orgullo de todo aquello que gestionen y que tienen responsabilidad institucionales, políticas, es ver cómo aquello que interpreta que es una necesidad de la sociedad, que se puede cumplir en este tiempo, que a mí me parece maravilloso reivindicarlo. Y que lo resumo de esta manera. La provincia hoy existe, especialmente para Luis Beltrán.